Fútbol, pasión y sentimiento, paz para todos, paz para todos Representando barrismo social, de calle, haciendo la movida una vez más De calle, de calle Jones Salgamos a ganar, vamos mi nacional, aquí está la nación que te viene a alentar Salgamos a ganar, rey de copas, vencedor, somos los mejores alentando al ganador Así es, esto es, la propia esencia, capitalina ya la ves, al derecho y al revés Porque siempre caminando, llegamos al estadio, parados en la raya Con la garza o el comando, desde la zona centro, haciendo la movida Con los rollos y sombrillas, planeando la salida, con bombos y banderas Hacemos lo debido, porque alentarte nacional, será lo más querido En Cali, Medellín, Cartagena o Barranquilla, y en toda Sudamérica nos verán en taquilla Esta es la nación, representa donde quiera, somos como una plaga Parados con cualquiera, y no importa lo que digan Nunca de rodillas, de rolo los raperos, y todas sus pandillas Nación, 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 Berrolaga, para siempre nacional, te seguiremos Hasta la puta muerte, el escondo, Berrolaga, en el cuerpo llevaremos La nación, lo que amamos, nacional, lo que queremos Rompámonos las voces, que esto es una fiesta Representando, seremos campeones, esto es una certeza Nación y sentimiento, que siga el aliento Somos en la nación, Berrolaga, para siempre Siempre, 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 siempre campeón Salgamos a ganar, vamos mi nacional Aquí está la nación, que se viene a alentar Salgamos a ganar, rey de copas vencedor Somos los raperos, alentando al ganador De calle, con sentimiento, futbolero Representando, aquí, mi zona centro Una vez más, esto sigue, para las mentes De todos ustedes, con corazón, alma y sentimiento Rap futbolero Salgamos a ganar, rey de copas vencedor